¡Suscríbete! Bueno, a ver, Kingdom Es el que me viene a la cabeza, ¿no? Que tiene muchos más El The Wizard of the Cat no era de Road Fury O era de Devolver, no era de Devolver Bueno, yo asemejo un poquito a estas dos editoras Porque trabajo con ambas, sobre todo con Road Fury Y me gustan mucho sus videojuegos En este caso, tenemos un roguelike De cartas, ¿vale? A ver qué tal, el juego todavía no tiene fecha Pero podéis apuntaros al Playtest en Steam Así que os lo dejo abajo y también te dejo mi enlace en Gaming Por si queréis buscar algún jueguillo por allí ¡Dale caña! ¿Va a telestar? Así, sin explicar ni nada Ah, vale Code the name ¿Qué? Baby, violence, status report No sé qué, ¿verdad? 97% Cuéntame algo Vivo y operacional Manual, no sé qué ¿Qué están diciendo, coño? Vale, entiendo Tienes que estar bromeando La chatarra, no sé qué Vale, esta es la vida del enemigo Esto es lo que nos interesa Tienes que dañarle para derrotarlo Obvio La armadura Puedes destruirla con Population Puedes destruirla con tu población ¿Cómo? Nuevo objetivo Dispara basura a Thanatos Tú eres Thanatos, ¿no? Mano izquierda de Thanatos Vale Haz clic en las cartas para pillarlas Muevelas hacia el objetivo Luego haz clic de nuevo Uy También puede hacer clic derecho Añade 5 de población ¿Cómo 5 de población? A ver Barra de población 0 de 10 Orden de ataque 1 15 de vida 25 de armadura Finalizar turno Mi mazo Mis cartas Esto es basura Añade 5 A ver Le estoy tirando gente ¿Cómo va? Jugar cartas cuesta poder Este es tu medidor de poder ¿Vale? O sea, en lugar de atacar Tiras gente ¿Cómo es esa vaina? ¿Vale? No es muy efectivo Vale No digas nada Cuando juegues cartas Paga la pila de descarte Lo típico Y la pila de robo Cuando te quedes sin cartas O sin poder Puedes acabar tu turno ¿Vale? ¿Ahora qué? Ah, ya está Enemy turn Va a ponerme aquí ¿No? Aquí molesto menos Parece que Tanato Se está cargando De un disparo Puedes ver lo que el enemigo Hará en su siguiente turno ¿No? Vale, pues Me va a pegar de 30 Usa la basura Para defenderte Vale Junk es chatarra Y los otros basuros O sea, trash Eran personas Y Junk es chatarra Lo uso todo Sí, ¿no? Me pega de 15 Vale Me voy a pegar de 20 Estamos muertos Y condenados Puedes combinar cartas Para crear fusiones Hostia ¿What? Combina cartas Para ver qué ocurre ¿Cómo lo hago? ¿Qué cojones? Dice Meatballs Coño Albóndigas Death 7 ¿Qué significa death? Daño Revisión a la vía Del enemigo Ok Vale Shut up Pero no me he defendido Pero ¿Cómo es eso De la población? ¿Estás tirando gente? Me pega de 20 Voluntarios Si el enemigo no tiene armadura Puedes llenar Su medidor de población Dispara voluntarios Hacia Thanatos ¿Qué es esta cosa Turbía de juego? Estamos inmolando gente Oye, que me quedo sin cartas Solo me han dado una Me va a pegar de 30 Pero supongo que le stuneo Te cruzarás con muchas cartas En tu viaje Abre Vale Para ver qué hacen Dice Hace daño Basado en La población del objetivo Haces 2 de daño Por población O sea ¿Cuánto le hago? 14 14 Porque su medidor es 7 Muere Pero ¿Cómo es eso Que dispara gente? 50 piñas Vale Ok Muéstrame más Acto 1 Milky Way Esto es la Vía Láctea Mi deck Ya lo conocemos Thanatos aparece en 2 días Lo que es en desconocida Vamos a ir a esto ¿Vale? No sé qué es Pero vamos para allá Empieza la batalla Ok A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Añade 5 a este Boom Entonces si hago así ¿Qué pasa si sobrepasas El medidor De población? Voy a defenderme ¿Vale? Y luego combino cartas Zap ¿Qué zap? Así Hace daño Por población Voluntarios ¿Qué va si mezclo esto con...? Ah, vale ¿Qué coño? Se ha tirado eso Yo qué sé Le va a ser solo 5, ¿no? ¿Cómo lo puedo mezclar aquí? Meatballs ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto? Supone que le hacía 7 de daño, ¿no? Hostia, no estoy entendiendo nada, tío Añade 7 A ver Esto va aquí Barra de población Esto lo mezclo Y le hago... Bueno, le hago Def 7 ¿Qué coño era Def? Vale Supone que le mata, ¿no? Vale Joder, menos mal Y si mezclo estos dos Vale, 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 vale Antes no sé qué pasó No lo entendí del todo bien Ganas entre 4 y 10 de armadura Añade 0 de población Cuando lo fusionas Incrementa más 5 Esto se activará Cuando una carta se combina con otra Incrementa el efecto Ojo, qué complicado lo de eso Hace 0 Y cuando lo fusionas Incrementa más 6 ¿Y este símbolo? De... De... ¿Este check? ¿Qué es este check? Ah, vale La que tienes que elegir Pues no sé Me voy a llevar el heavy este Vale Tarot se acerca Intenta no cruzarte con él O algo así ha dicho, ¿no? ¿Esto qué es? Crispy Crow Vamos a ver qué es el Crispy Crow Vale, estrellitas Pegan de 8 ¿Qué es esto? Ah, me atacaré Y aplicaré un efecto positivo 8 y 3 son 11 ¿Puedo matar a uno? No, voluntarios no Si el 7 son 14 Podría matar una de ellas, ¿no? ¿Algo así? Vale Y esta que me quiere pegar de 8 No puede ser nada Voluntarios Es que no entiendo ¿Para qué coño era la barra de voluntarios, tío? Supongo que para las cartas Que hacen daño en fusión de la población Esta 14 de daño, supuestamente, ¿no? Si le meto a otra población Le puedo matar ya Vale Muro de carne Muro de carne Gana 0 de armadura Cuando lo fusiona 0 de 3 Incrementa más 4 O sea, incrementa más 4 Por cada fusión, ¿no? Vamos a llevarnos eso Qué turbio eso, ¿eh? Tartos empieza a materializarse en toda la galaxia Consumiendo todo a su paso No es una batalla imposible Pero enfrentarle Tendrá a cierto coste Nuestros recursos Ah, es este, ¿no? Tartos está aquí ¿Qué pasa? Un evento Formas de vida, no sé qué Hermano, calla la boca Esto es lo que obtendrás Es injugable Cuando lo fusionas Ganas 1 de experiencia Aplica 6, ¿qué? Vale, injugable No se puede jugar Está claro Esta carta gana 1 de experiencia Cuando se combine con otra carta Cuando cualquier carta Se combine con ella Se activa el efecto de fusión Que es una experiencia Y el veneno Al principio del turno De cada turno El objetivo pierde puntos de vida Y se reduce en uno por cada turno Aplica 6 de veneno a un enemigo Hostia, esto es bueno, ¿no? Vale, yo quiero ir aquí Escape pot No sé muy bien qué es Pineapple A ver A ver aquí ¿Esto qué es? Es un cofre Ah, es un cofre Big trash 20 de daño Añade 3 poblaciones A un enemigo aleatorio 4 veces O sea, que le mete 12 Es muy bueno esto Añade 10 poblaciones Y gana 25 piñas The universe The universe Most important currency A llevar este Vale, ¿esto qué es? Planeta Takitanatos Planeta Los planetas Pueden colonizarse Llena su barra de población Para incapacitarla Y ganar recompensas También puedes destruirles Si es lo que quieres La cara, tío Espérate un momento Este juego Está siendo turbio de cojones Pero me está gustando, ¿eh? Eso está muy bien Ah, voluntarios Aquí Mmm ¿No puedo combinar? Au ¿Quién le ha pegado el planeta? Yo no ¿Qué le pasa a eso? Vale Ah, le están pegando el planeta a ellos Bully player Bully planet Ah, este le pega el planeta Y este le pega el jugador Le ha metido veneno a él Pulverizar Hace uno de daño ¿Qué es pulverizar? Cuando se juega esta carta Se destruye permanentemente ¿Qué es? Ganó cuatro armaduras ¿Esto qué era? No puede combinarse con nada No Come seis Basta y se muere ya, ¿no? No hace falta ni atacarle Se muere con el veneno Ok Catorce ¿Puedo meter gente? No se combina con nada El cabrón Bully planet Se muere Lo lleno de gente O sea, lo lleno de gente o lo destruyo Colonizado Cien piñitas Dump gun Hace daño igual al número de cartas En la pila de descarte No es malo esto, eh Junkernaut Hace daño y cuando la fusión Incrementa en doce Añade una moneda Ostias ¿Ganas un qué? ¿Qué es esto? Ah, ganas uno de fuerza Para ser uno más de daño Se clona a sí mismo A la pila de descartes Ostias Esto es muy bueno, eh Mayor fury UFG Curación Incrementar la vida en siete O curarme treinta Incrementar la vida Supongo que no puedo Volver atrás, ¿verdad? Vale Otro muro de carne Si no quiero nada Chunk Tipo asteroide Vale, me ataca Y se pone una cosa defensiva Vale ¿Tú con quién te puedes combinar? Vale, con cualquier mierda de estos, ¿no? ¿Y tú? ¡Eh! ¿Te puedo combinar con esto? Heavy shuttle ¿Y tú? Con esto ¡Bum! Vale, defensa, defensa Me como cinco Pero bueno Ah, pero te comes el veneno, bobo ¿Le podemos colonizar? No, es un asteroide ¿Cómo voy a colonizar un asteroide, coño? A ver Uno de fuerza Esto es para siempre Y encima te da otro El problema, claro Como vas usando más y más Eso es un problema Cuidado Vale, va a pegarme de diecisiete ¿Dónde vas? Ocho Me encanta lo de las fusiones, ¿eh? Me flipa La mecánica de las fusiones O sea, por ahora Lo que aporta al juego Al género Es lo de las fusiones, ¿eh? Tres por seis Hostia, me voy a meter dieciocho Vale, ya no puedo usar más de eso No tiene población Voluntarios Vale, esta la guardo Puedes reservar cartas Eso me gusta, ¿eh? Au 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 Vale Esta carta se mantiene O sea Va subiendo de nivel Permanente De batalla a batalla O sea No es que tengas que subirla En cada batalla Sino que se mantiene Vale Mete la gente Vale Reinforce Tuve que haber metido más gente, ¿no? Bueno, tiene mucho veneno Cuidado Una hostia No quería utilizarla Joder Es que Lo de utilizar las cartas es Está mal, coño 40 Bueno, te vas muriendo con el veneno, tonto 48 Claro Me hace daño en función de su armadura Qué cabrón Ha bajado a 32 Pero sigue siendo un problema eso Espérate Qué es esto Uh, recibo daño adicional Es un problema No puedo combinarlo con esto No 4 y 5 Pues nada Tengo como 13 Te comes 8 Esto es una cuenta atrás Hasta que aguantemos Porque él se va muriendo con esto Vale, tengo trash Necesito meter gente ahí, ¿eh? Espérate Aunque puedo combinarlo No voy a combinar 23 de daño Y si antes me tiro el pollo 24, pues Vale, te cae 18 Te mueres Vale, hemos ganado En su siguiente turno se come 6 Tengo la pila de descarte llena de pollos Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Vale ¡Ey, ey! Y... Te mueres Hostia, ha sido duro, ¿eh? Cuando ganas armadura Ganas 2 Cuando te atacan Devuelves el daño Cuando hagas una fusión Ganas 2 De vigor Me gusta el spike este Acto 2 Vale Sector infectado 2 Momento de paz, dice Está guapo, ¿eh? Me ando a elegir algo Perdón Es que tanto texto me abruma, macho Ya está, ¿no? Vale Completa misiones para mejorar tu deck A ver Recompensas Engineer Ganas un... No sé qué Ah, recursos Colonizar planetas Ah, puedo elegir cualquier misión, ¿no? Ganar uno de energía más Está muy bien eso Uno de daño por población Aplicar 3 Aplicar 3 wick Me gusta lo de la energía, ¿eh? Colonizar un planeta Eliminar un estarquito Colonizar planeta Venga, ahí está Vale Puedo hacer algo con el deck Trights Ok, vale Los Trights son las reliquias Del Raid Spire Thanos aparecerá en dos días Vale, Thanos es simplemente un... Un... Una amenaza Que te obliga a no ir atrás ¿Vale? Siempre ir hacia adelante Porque si no volverías Y limpiarías todo, ¿sabes? Planeta Adquiere un planeta entonces, ¿no? Laboratorio abandonado Ya, pues tiene cosas muy chulas el juego Tiene escudos Niega el siguiente daño recibido Vale Esto no lo puedo combinar Vale, roto Bien, un poquito a todos 5 por 2 O sea, 10 18 Joder, macho No No, pero ¿por qué? Joder, macho Tiene que arreglar eso, ¿eh? Ya Tengo que ser spiky Toma 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 Au Vale Vale, juguemos un fluffy de estos 6 por 2 ¿Puedo matar a uno de ellos? 7 No 2 solo A ver, puedo hacer un meatball Nos cargamos a este 6 por 2 son 12 Le puedo matar Puedo hacer un meatball Son 7 de daño 7 7 Y le mato Uh, le dejo un gustito Gracias al daño del pollo ¿No? Puggy scavenger Creas una pila de tal O Escava 3 veces Ganas de 3 a 7 Uy, esto me gusta mucho De 3 a 7 pinchos De esos Vamos para acá ¿Esto qué es? Hunk Tipo asteroide Vale Habilidad defensiva Hay que meter gente ahí En ese planeta, ¿eh? Vale, vamos a jugar esto Me gusta mucho jugar eso Pulverizar Meatball no Esto tampoco Bueno, esto es mejor, ¿no? Esto es mejor que 5 Entiendo que Tenemos que quitarle Ese daño primero Y metemos gente ahí dentro, ¿no? ¿Se va a poner escudos? Mira la gente flotando A su alrededor ¿Qué juego tan turbio? Tan raro Eh, me viene de puta madre esto 4 espinas Me va a pegar de 20 Tan mal que te parió Esto hay que fusionarlo No puedo volver a fusionarlo Esto está muy bien Y entonces me pongo Esto y esto Bien Tanqueadísimo Tonto 12 y otro escudo No me jodas Qué pesadito eres Voluntarios Bien 21 de daño Bastante Me quieres pegar de 12 Y si yo no quiero que me pegue de 12 Otro pollete Algo así y algo así Bueno, me pega de 1, ¿no? Y le devuelvo Toma Se ha puesto 9 Bueno, 9 está bien Se ha pegado Poner un buffo Vale, esto primero Más gente ahí dentro Se queda 3 de vida, tío No jodas Vale, espinas Buah, las espinas están muy guapas 5 y 6 Esto es armor bash Si le quitamos la armadura Se caga encima, ¿no? Es mejor combinarlo, tío Vale, se queda 3 de vida ¿Te puedo matar? No Me defiendo Tú te mueres ya ¿Y tú? También Por el contraataque, ¿no? Vale, ¿estáis entendiendo la movida? Está guapo, tío Alien alloy No sé qué Jetpack Haces uno de daño por Por gente En el planeta, ¿no? Heavy No sé qué Lo que las cartas Que hemos fusionado antes Han desaparecido ¿Os dais cuenta? Se han ido Me la voy a llevar Las cartas que fusionamos Fusionamos antes Se han ido Laboratorio abandonado ¿Qué es esto? Dice excava Hasta no sé qué A ver ¿Qué coño hay que hacer? ¿Qué hago? ¿Es para mejorarla? Trash punch Punch Siete dos veces Ah, es para mejorar cartas Pero me ha mejorado Las que al juego le ha dado la gana No las que yo quería Míralos Ataque cute ¿Cómo que ataque cute? Ataque lindo Protect pinky Esto es un planeta No Esta Hostia, tiene muchísima vida ¿Qué cojones hago yo aquí, tío? Oye, lo de la fuerza es una mierda, ¿no? Me da uno más de daño A ver Es una mierda Igual me muero aquí, ¿eh? Ocho dos veces Te mato No por culo Cinco y once son dieciséis A ti no te puedo combinar con nada Voluntarios tampoco No puedo combinar nada aquí Cinco y once son dieciséis Vale Mete voluntarios ahí Tiene la shit, ¿no? Proteger a pinky Hay que matar a estos mierdas Ataque cute Vale ¿Y qué hago aquí? Hace siete Supongo que tienes que mantenerlo en la mano Hasta que lo combines del todo Puede ser, ¿eh? Catorce Ataque cute Cinco Vale Ok, ¿puedo matarle? Vale, le dejo dos de vida, tío No puedo matarle de ninguna manera Defendiéndome Nada, pero me va a reventar, ¿no? Muerto Ja, ja, divertido Psicópata Espérate Toma Pulverizar Ganazos de energía Uh, me mola eso, ¿eh? Planeta Hay que colonizarlo, ¿no? Hostia puta Complain Complain es como Compadecerse o algo así ¿Qué es esto? Al final de su turno Recibe diez ¿Diez qué? Diez cohetes ¿Qué es eso? Hostia Tengo que meter 90 personas ahí dentro ¿Cómo coño hago eso, tío? Esto no vale para nada A ver Complain Me debilita Forgot Ha recibido daño, ¿eh? Ah, se va suicidando El cabrón se va suicidando Qué duro Yo qué sé, tío Voy a gastar esto Que no vale para nada También Pulverizar Esto no vale para nada Esto sí Vale Es que no No tengo que matarle Remember Vale Me quiere hacer daño El perro No tengo que matarle Pero estoy aquí cargando Es que meterle 50 personas Va a ser una locura, ¿no? Buah, lo voy a destruir, tío Vale Siete personas Es que No puedo descartar cartas Me gustaría tirar cartas A la basura O algo, tío Es que no quiero matarle Claro Me está viniendo mierda In my time Lo quito de en medio Cero de 50 Ha perdió personas Nah, me lo cargo, ¿eh? Dice Muere No tengo suficiente gente Voluntarios No tengo suficiente Nah, se muere, gente Vamos a matarle Estamos Alargando su agonía Hemos perdido la quest ¿Pero qué hago, tío? The dog shop Está abierta A ver A la tienda No Piña Innata Pulverizar Gana 50 de vida Dámelo ¿Qué más tienes para mí? Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Me quiere pegar? ¿Me va a pegar de 999? Ghost sniper ¿Qué cojones? No entiendo nada ¡Eh! ¿Se pueden combinar estas dos? Ah, vale Que se puede comer cualquier cosa Yo qué sé, tío Lo que no me gusta Es tener tanta carta de mierda Me falta daño Tengo mucha armadura, ¿no? Culpa mía también Se ha cargado la cosa esta Vale ¿Cómo me bajó esta cosa? No puede tener gente esto Pues combino aquí 12 Me arrepiento de los putos pollos, ¿eh? Ya no me vuelve a pasar Toma 15 Armor killer Esto no hace nada Esto tampoco hace nada No sé para qué lo uso Es que tengo pura mierda Loco No tengo daño ¿Qué hacéis? Meatball No, gracias Sniper shot ¿Sabes qué te digo? Que me voy a dejar matar Bueno, así me mata ¿Vale? No voy a tirar la piña Eso es una mierda Es que solo tengo cartas de defensa, tío ¿Esto qué es, por cierto? ¿Esto aquí abajo? Ni idea, ¿no? No hace nada eso La gente no puede llegar ahí Boom Bueno Recalibrar Apuntando Uno más de fuerza Mamá No puedo mirar con nada de esto Sniper shot Da igual, gente El puto pollo No vuelvo a llevarme el pollo ese en la vida Voy a morir Voy a morir Pero quiero ver qué pasa si muero Voluntarios Como no puede haber gente ahí Reboot ¿Sube de nivel? Subes de nivel Mejor que desbloquearas cosas ¿No? Sileompedia Me ha faltado muchísimo daño Me ha faltado un montón de daño Todo mi mazo era el puto pollo Que se iba Este pollo de mierda Que se iba multiplicando Y todo cartas de defensa En fin Bastante interesante Lo de la fusión de cartas Me parece Guapísimo Chicos Tenéis Set Sileons El playtest Disponible en Steam ¿Vale? Apuntad si queréis Jugadlo Y comentadme qué tal Si os ha gustado Dejad un like ¿Vale? Nos vemos Chao ¿Vale? Gracias.